¿Qué pasa chicos? Atentos a lo que pasa esta madrugada Los Clippers eliminados contra los Nuggets Después de haber ido ganando la eliminatoria 3 a 1 Hoy vamos a ver las claves de esta eliminatoria Y el futuro de los Clippers que es bastante incierto Así que vamos para allá Vale chicos, antes que nada voy a decir el resultado Ha sido 104-89, un resultado bastante holgado para los Denver Nuggets No es que haya sido un partido muy ajustado la verdad Y ahora vais a ver porque primero vamos a hablar un poco de Clippers Que aquí tiene su tela ya Vale, Clippers, ahora voy a deciros un poco las estadísticas Y me vais a ir diciendo De Clippers es decir que yo este partido pensaba que sus dos estrellas Sobre todo Kauai, Kauai pensaba que no me iba a fallar Y me ha fallado mucho, ahora veréis por qué Pero bueno, yo pensaba que después de ir 3-3 Este era el momento en el que Kauai iba a salir a reducir Iba a llevar al equipo a las finales de conferencia Yo pensaba que Kauai no iba a dejar caer este equipo Porque Kauai es una bestia, más que nada De Paul George me lo podría esperar porque está siendo muy irregular en playoff A mí lo de ser estrella de Paul George a mí me parece un buen jugador, no una estrella No vamos a mentir Pero Kauai con los galones que tiene, con todo lo que ha hecho durante su carrera Y lo bien que lo ha hecho durante toda la temporada regular Pues yo me esperaba que fuese liderar el equipo y fuese a mantener el resultado ¿Qué ha pasado? Kauai y Paul George desaparecidos todo el partido Kauai 14 puntos Paul George 10 puntos Pero atentos a los porcentajes Paul George ha tenido un porcentaje en tiros de campo del 25% Y Kauai del 27,3% Ninguno de los dos, repito, ninguno de los dos Ha metido puntos en el último cuarto En el cuarto de la verdad, donde tienen que salir ellos a relucir y decir Aquí estamos nosotros, somos estrellas Pues ni un punto ha metido Pero ni uno de los dos, eh Ha sido bastante decepcionante Luego, de los Nuggets hablaré luego Porque lo han hecho muy bien Luego hablaré un poco sobre lo que han estado haciendo Pero bueno, también de este equipo, de los Clippers Me gustaría decir que Doc Rivers No lo ha hecho precisamente bien Y la verdad es que durante su carrera ya le han remontado 3 a 1 Como 3 veces, un 3 a 1 en eliminatorias Y dos veces ha sido con los Clippers Yo, la verdad, dudo mucho Que Doc Rivers vaya a continuar en el banquillo de los Clippers El año que viene Pienso que Steve Ballmer va a llegar Y se va a cargar a Doc Rivers Y no me extrañaría nada Se lo merece Ha perdido muchos puntos su figura después de esta derrota Y vamos a ver el verano de los Clippers Porque los Clippers ahora mismo se tienen que reforzar Pero bien, y comenzar a hacer traspasos Yo no descarto que salga nadie Excepto Kawaii Leonard Que yo creo que va a ser el intocable Los demás Yo no descarto que comiencen a salir traspasados De verdad Sigo diciendo Decepcionante lo que han hecho los Clippers Una pena que acaba aquí su temporada Un equipo Que mucha gente a principios de año Los daba como automáticamente campeones de la NBA Por el equipazo que tienen Además chicos No sé si recordáis a principios de temporada Que mucha gente decía Buah, aquí está el equipo Los mejores defensores Paul George Kawaii Leonard Patrick Beverly Marcus Murray Buah Nadie va a meterles una canasta Eliminados Nada más que decir Ahora vamos a pasar un poco a los Nuggets Que han sido la gran sorpresa de este año Y de verdad Lo han hecho muy, muy bien Un equipo muy joven Que tiene mucho futuro Y a ver como se mueve la agencia libre Pero Lo que están haciendo Es brutal En cuanto a los Nuggets Es de destacar principalmente A Murray Que ha metido unos canastones brutales Ha metido 40 puntos en total Y luego a Nikola Jokic Que ha conseguido Un triple doble 16 puntos 22 rebotes Y 3 asistencias Como siempre los dos más destacados También ha habido Los tipos secundarios Que también ayudan al equipo Como Gary Harry Paul Millsap Y aportando veteranía Jeremy Grant Con su defensa Y esta vez han notado sus puntitos Y bueno ¿Qué más se puede decir de este equipo? Es un equipo con mucho futuro Yo en unos años Los veo en las finales de la Navidad Y pudiendo Pudiendo ganar un anillo También habrá que ver Cómo lo hacen los Jenner al manager Y si no hay lesiones otra vez Pero es un equipo Que tiene mucho futuro Y que Yo al menos no descarto Que hagan en los próximos Dos o tres años Algún anillo Porque es que Con esta plantilla Se acaban de cargar Los Clippers Y están en finales de conferencia Contra los Lakers Y además contra los Lakers A mí ahora mismo Me preguntas Y te digo Pues no sé quién va a ganar Clippers Digo Lakers O Návez Porque a principios De playoff Yo creo que todo el mundo Le preguntan Un Lakers ¿Quién gana? Ya os habría dicho Claramente Los Lakers Pero ahora mismo Después de que se hayan cargado Los Clippers Y a Uta Pudió a saber También he de decir Que los Lakers Son un equipo más sólido Que los Clippers Los Clippers Eran un poco Tenían grandes nombres Pero No era un equipo Que supiesen jugar Muy bien juntos Y yo pienso Y además Los Lakers Tienen a LeBron James LeBron James Es un jugador muy veterano Un jugador que sabe mucho De este juego Y yo veo difícil Que los Nuggets pasen Pero Como ya he dicho Pues no se sabe Veremos a ver qué pasa Y Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Darle like Suscribíos Mi Instagram de Gulliver Se lo dejaré aquí en pantalla Y Adiós